Abrimos el telón de los agradecimientos Hola a todos, soy Diana de Bogotá, la capital de Colombia Quiero decirles que Bogotá tiene atractivos turísticos muy especiales, espectaculares Entre ellos tenemos Monserrate, La Séptima, La Plaza de Bolívar, El Jardín Botánico, El Parque Jaime Duque, El Parque Simón Bolívar Sitios hermosos donde podemos ver gran gama de vegetación y también podemos conocer arte a través de los museos Cultura, es una ciudad multicultural donde todos y todas están cordialmente invitados Y quiero recordarles que el día de hoy vamos a conocer a Becky G Gracias y Anita Naranjo, abrazos hasta Colombia Dale like si te gusta Becky G Y si no te gusta dale dislike Ni modo que se entere Arrancamos con la información Rebeca Marie Gómez, nacida en Ingligwood, California, el 2 de marzo de 1997 Conocida artísticamente como Becky G, es cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense de ascendencia mexicana Su popularidad comenzó en el año 2011 Cuando se animó a compartir varios videos interpretando las canciones más populares de aquellos tiempos Desde ese momento Becky G empezó a cautivar con su espectacular voz y a reunir a miles de seguidores Los padres de la cantante tuvieron problemas económicos y eso les provocó trasladarse hacia México Concretamente a Jalisco, ya que allí recibían sus abuelos y se mudaron al garage de él Tan solo tenían 9 años cuando tuvieron todos estos cambios Desde el año 2016 mantiene una relación sentimental con el futbolista profesional Sebastián Jetke Al cual conoció mientras ella estaba en las filmaciones de Power Rangers La pareja tiene una diferencia de edad de 5 años ya que él es del año 1992 Y ella de 1997 le dedicó la canción de Mayores Muchas gracias y hasta el próximo video